Bienvenidos una vez más a Yu-Gi-Oh! Duel Links y Gaunti, vamos a traer un deck para intentar subir a KOG Vamos a jugarlo a tres partidas, vamos a estarlo probando Porque ya que todo el mundo dice que las Amazonas están muertas, vamos a ver qué pasa si las Amazonas conocen a los Magos Silenciosos Bien, bueno, no solo los Magos Silenciosos, perdón, solo los Spadachines Silenciosos Empezamos con los fails, nada más empezar el vídeo Llevaríamos dos Princesas Amazonas, llevaríamos a la Reina Amazona Llevaríamos a los Spadachines Silenciosos nivel 5, a los Spadachines Amazonas y al Tigrecito Luego llevaríamos tres Spadachines Silenciosos y haríamos sus cartas de corte de Espada de Silencio Recordad que esta carta lo que hace es que da 1500 de ataque y si lo hace hasta el final del turno No es afectado por efectos de las cartas del adversario Luego tendríamos dos Canarias, tendríamos un agujero Trampa, tendríamos tres Paredes de Irrupción Una Voluntad y por último la Embestida Amazonas y de habilidad llevamos Paliza Vamos a ver qué tal funciona, lo bueno que tiene este deck es que básicamente casi todas las magias no las vamos a pasar por el culete Y las trampas una vez que hagamos el combo para intentar ganar también nos las deberíamos de pasar por ahí Y mientras tanto con los demás podemos intentar desterrar todo lo que queramos ¿De acuerdo? No desterrar y seguir dando guerra Es un Platino 2 con Yami Yugi, aquí estamos con la Maga Crawler Si no sabéis por qué la Maga Crawler mejor no lo sepáis Empezamos segundos, lo cual puede estar guay Y veamos qué mano tenemos Vale, perfecto Tenemos cero cartas de monstruos Perfectísimo Recuerda que la carta cuando está en el cementerio podemos traer un espadachín también Y a ver qué nos juega el rival Que nos baja, vale, van a ser vampiros Este nos viene bien Voy a pegar un hostiazo bastante, bastante grande Nos viene bien porque al principio las magias no nos deberían de, si tiramos el espadachín No nos debería de afectar, lo cual estaríamos súper tranquilos del campo Siempre y cuando salga el espadachín, claro está Vamos aquí y bajaré las de todas maneras porque si me rompe la carta Podemos aprovechar para 3-2 el espadachín, el espadachín 3-2 el grande y el grande hacer el finish game Ahora hay que llevar aquí esas dos horas Vale, para carmesí El mayor problema que podríamos tener es... Vale, el efecto para atraer el campo, osea bueno, para atraer ese gatete primero El gato perro A traer el campo Si, traer el campo, puede que traiga la trampa La trampa es mejor que el campo, ahí está, mira va a traer para hacer la doble invocación ya Va por todas, si nos sale bien Hacemos el boteca ya, siempre y cuando saliese ya, 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 ya Nuestro colega, el... vampirito Osea, vampirito digo yo, el espadachín silencioso Vale, no sale él, ok, no hay problema Aquí lo más malo es que a ti te voy a colocar aquí, a ti te voy a colocar aquí De acuerdo Y pasamos torre, ya le ponemos el no Porque confío en mi suerte Me he querido atacar y no me he cargado una carta, no me he cargado el corte de la espada, pero bueno Confío en mi suerte Ok, vampiro En principio no hay problemilla con lo otro, porque podemos tirarlo para abajo O con esto, o con incluso Con parada de irrupción lo podríamos cargar Y lo podríamos desterrar Ok Puedes estar atentos cuando empiezo la batalla Perfecto el campo Vale, el deseo Vale, esto como digo, ok Ahora todo dependerá de la carta que elija El efecto es un monstruo, bien La trampa está por acá a dormir Y ahora dependerá de lo que elija Eligirá mi monstruo Esto es perfecto Esto es perfecto Paso de batalla Todos a dormir Ahí está, cada 30 años si quiere A peor que no Todos a dormir, así me gusta Que mala suerte Vale Robo el destino Aquí lo malo es que puedo elegir lo que quiera No tengo que ir a nadie, ¿de acuerdo? No tengo que ir a nadie, ¿de acuerdo? No tengo que ir a nadie Por la puta cara, soy la Lurillo Fíjame en esta herra de puta madre Voy a sacar esta para amenazar Ahí está Perfecto Activamos luego el amazona Te traemos Posición de ataque Traemos esta trampita Estoy un poquito callado porque estoy pensando la jugada Tiene la doble invocación Con lo cual podría traerme un bicho y hacerme bastante daño Ahí va a traer la trampa supongo Ahí va este Ahí estaba claro, estaba claro que iba a traer la trampa Estaba clarísimo La coloca ahí Atacará, supongo que se va a cargar a la reina Vale Recupera 500 de vida Aquí lo malo es que ahora tengo poquito daño Comparado con lo que teníamos antes A ver, acordáis, tenía los efectos de las cartas mágicas Puedo mandar la boca arriba A ver Ante tú está mismo, puedo mandar la boca arriba a la cementería Esta carta, boca arriba, boca especial de tu deck Con espada de ching silencioso Esto lo activamos de aquí Voy a traer a ti A que tú no me vales para nada, pero bueno Ok, ponte aquí Y ahora pasamos turno Aquí lo malo es que tenemos estas dos que nos pueden joder ¿De acuerdo? Perfecto Aquí sí que esto es perfecto para activar esto de aquí Perfectísimo aquí, que mal está jugando este vampiro y nada vamos a por él aquí vamos a utilizar la habilidad para ganar 300 y el ideal que no, que deberíamos agarrar controlador aquí lo he encontrado y ganamos la primera, bien, bien, bien bueno, pues aquí está Vampiros derrotado por las amazonas las amazonas fusionadas con los espacios de silencio esta partida se me ha hecho larga, pero ha sido bastante interesante la partida de Zinkin pero hemos conseguido superarlas el espacios silencio es que está bastante fuerte y la gente no está acostumbrada entonces tenéis tanto poder para desterrar como tenéis poder para pegar un guantazo tremendo que os da igual las magias y si lo hacéis con las vuestras cartitas encima tampoco pueden activar las cartas trampa o sea, perdona, sí que pueden activar las cartas trampa pero no te vienen de afectar, al menos en el turno que lo hacéis así que vamos a hacer otra partida yo a veces me lío aquí con hablar con mis cosas y me pierdo vale, aquí tenemos esto mirad aquí por ejemplo, si no pusiese nada vale vamos a empezar así para que se confíe vamos a ver que lleva, decimos que sí vale vale, son héroes son héroes muy sencillos la idea aquí es a ver que baje todo y poder meterle los tíazos tremendo puede haberlo bajado también y haber puesto el otro vale, así no nos afectaría las magias aunque podría pasar por encima voy a confiar en que no tiene las cartas bien él esto lo ponemos en no por si acaso necesitamos un coquecito para bajar al espadachín recordad que son 1.000, más de 1.500 más de 1.500, son más de 3.000 a ver este puede haber salido mal lo que pasa es que me puede pegar 400 no, sería desterrado si tira al otro 2.800 sería desterrado para atacar directamente pero también estaba jugando contra un japonés a ver que es lo que hace vale, más o menos la mesa la tengo tranquila puede tener... ya está, sería la mesa tío la mesa súper controlada en esta partida súper controlada no sé que pudiese desterrarme la carta trampa estaba súper controlada vale, vamos a por la tercera partida a ver que tal vamos ahí está Platinum 1 llevamos 2 victorias con este deck y eso que no ha visto la otra carta te digo mucha gente ha matado a muchos mazos pero los mazos están ahí simplemente pues hay que hacer guarradas o juntarnos no es un mazo ya temático directamente aquí no hablaríamos ya directamente de Amazonas pero tenemos el otro para dar por culete ya habéis visto que la de antes por mucho controlador que tirase nos daba igual y por mucho que su magia nos destruyese nos daba igual porque la ignoramos entonces es destruir por destruir vale tenemos un GC empezamos creo que es la tercera vez que empiezo segundo y a ver uh, mira, me gusta la gente que tiene las cartas así vale, tenemos a 10 parachines esto es una mierda porque este no sirve para nada si se llamaron malísima la misma que tenemos por high vale, vale, vale bueno, bastante mierdolera eh se ha buscado probar recur, ¿no? así que no puede tener el otro vale bueno, bastante mierdolera así que vamos a bajar esta aquí vamos a bajar esta aquí y este lo vamos a bajar aquí estoy tentado de tirar esta carta pero bueno, aquí esta no sería counter, ¿vale? este mira, podemos encontrar el counter porque esta nos negaría una cartita vale mascota vale, 2500 a ver si pone esta en ataque lo bueno aquí es que le bajamos el ataque y lo tenemos que pegar es tremendo ataca vale, va con todo bien pues esto es lo mejor que podría haber hecho él lo mejor que podría haber hecho él a la packet vas a perder por estúpido toma perfecto mira, ahora podemos invocar a este normal, ¿de acuerdo? ahí está activamos la habilidad se lo vamos a atacar ahí tiramos esta se lo va a esperar bien ¿tiene Kuribu en mano? ah no, vale, 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 vale claro, claro qué coño Kuribu digo yo qué coño Kuribu digo yo vale, al carrer hijo mío y hemos ganado hubo un momento que me he rallado digo, ¿tendrá Kuribu? no me acuerdo de la tonta esta bueno, pues hemos ganado las tres partidas y habéis visto a Furhair, Amazonas o Amazonas, a Airways y a Vampiros como veis, para mí el deck es bastante no consistente pero parece bastante guay parece divertido así que espero que os haya gustado el revivir de las Amazonas espero que si lo probáis si os funciona me digáis que tal os funciona en la cajita de abajo de comentarios que me digáis oye, me va bien, no sé qué me va mal, me parece una buena estrategia eres súper guarro, lo queréis y recordad sobre todo para ayudar a que el canal crezca para ayudar a que yo siga subiendo vídeos de estos y para animarme a más cosas no solo comentar abajo y decirme qué ideas tenéis o qué deck queréis que traiga sino además darle a los likeazos suscribiros y sobre todo suscribiros y darle a la campanita para que os veis cuando subo los vídeos y suscribiros pero nada más que os quiero a todos muchas gracias nos vemos el próximo día teo deo